El Cuavit Balonmano Guadalajara ya ha cerrado el calendario de esta pretemporada. Según ha confirmado el club, la plantilla comenzará los entrenamientos el próximo miércoles 25 de julio, aunque Alfonso de la Rubia se incorporará un día más tarde, y los internacionales Junior, Carlos Barbero y Nacho Plaza no lo harán hasta el 6 de agosto. En cuanto al calendario de partidos, el primer amistoso de la pretemporada será el 10 de agosto en Cuenca, al del Ciudad Encantada. El 17 de agosto viajan a Andalucía para medirse al Palma de Río. Y el 22 de agosto será el primer partido en casa, en un amistoso contra el Puerto Sagunto. Para el 24 de agosto hay prevista una visita a Pamplona para medirse a la Naitasuna. Y el 1 de septiembre se repite emprendamiento ante el Ciudad Encantada, pero esta vez en el multiusos. Por otra parte hay que recordar que para este viernes 20 está prevista la celebración del sorteo del calendario de la Liga Asobal.